Ana Guerra Olvida a Jadel con Miguel Ángel Muñoz Los rumores señalaban que Ana Guerra y Jadel habían roto su relación después de tres años de amor. No ayudó su canción ni Laura, un exitazo en el que aboga por la felicidad que aporta estar solo o sola en algún momento de la vida. De hecho, en una entrevista con Vecchia comentó, en mi la hora animo a que todo el mundo pase algún momento de su vida en soledad. Miguel Ángel Muñoz feliz en Ibiza Sin embargo, los rumores han pasado a ser certezas teniendo en cuenta que Locke señala que la Canaria está saliendo con Miguel Ángel Muñoz. La sorpresa es mayúscula, ya que aunque pueden conocerse, en principio no comparten círculos, pero sí lo hacen, o al menos el actor se lleva muy bien con Mimi Doblas, a la que felicito por el éxito cosechado con su tema y yo ya no quiero una hora que es Lola Indigo. Además, Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz han coincidido, que se sepa, en dos citas musicales a principios de julio. Primero en el concierto que Hans Zimmer ofreció en el Teatro Real de Madrid en el marco del Universal Music Festival, y después en el recital que Lenny Kravitz ofreció en la capital de España. Ana Guerra, relacionada erróneamente con José Lamuño por el momento, los protagonistas del que puede ser el romance del verano prefieren ser discretos y mantener su vida privada a un lado, sobre todo para ser cautelosos y que estas informaciones no eclipsen sus éxitos profesionales, que son muchos tanto para la cantante como para el lector. Lo curioso es que Ana Guerra fue recientemente relacionada con José Lamuño, algo que no es cierto. Entre ellos no hay nada más que una amistad creciente. Se conocieron en un evento y ella se acordó de él para que coprotagonizara el videoclip de Ni Laura. El asturiano, que había conectado con la Canaria desde el primer momento, dijo que sí sin dudarlo. Desde entonces se han hecho muy amigos, pero ya está. Te puede interesar. Advertir videos en la próxima próxima pasada. ¡Suscríbete más! Te puede interesar. ¡Suscríbete más! ¡Suscríbete más! Gracias.